Es muy bonito que estemos aquí en plenas fiestas y hace falta mucha voluntad y que vale la pena. Este poema lo escribí a raíz de ver una acción violenta, que después de Lucía y tuve que declarar y todo, de un chico contra una chica en un callejón y es muy poco así. Bueno, se titula Rabia. Los ojos como puños, los puños con muchos ojos, dientes que chocan con las piernas. Entre las piernas hay fruta y me como a la rabia como si fuera un pescado. El alma es un periquito, un tremendo díscolo. Rabia. Rápido el bienestar, aniquilas con tu cola peluda. Piel que está como una mariposa en la boca. Santipanqui. La familia viaja y se pone en peligro de extinción tres o cuatro veces. Y terrible cuando duerme la siesta. Luego hablamos. No se lo contaré a nadie, pero me tienes desnuda y fría. La familia viaja y se pone en peligro de extinción tres o cuatro veces. Este le escribo como un poco del silencio, lo difícil que es guardar un secreto. Cuando hay algo muy terrible, no tengo manos para expresar lo que quería. Me invento descansa en paz, dentro de una caja en mi cabeza. Tengo un cerebro cementerio y lo único que sale de él son las memorias mentirosas, las suaves y sedosas lenguas. No consigo recordar lo indecible. Discursos en mi mente en forma de canción hermosa. Y este es el escrito para estas cuatro líneas. La chica se deshace en mis manos y canta canciones de antes, de cuando crecía. La chica es una flor y una cruz y un montón de recuerdos mecidos por el aire. Gracias. Gracias. Gracias.